El Perruna feliz aniversario El Perruna feliz aniversario A la mañana, a la mañana, a la mañana te extraño en mi cama A la mañana, a la mañana, a la mañana te extraño mi amor Zaira, Ivana, cariño Ivana Morales, Juan Sisto, César Vallejo El doctor anestesiólogo Bucci Anestesiólogo Flores Anestesiólogo El que deja más duro Pamela Torres Igri Familia Torres Pamela Igri Ayer cuando pasaba de la mano con tu nuevo amor Sentí que me moría a comprender que no me amaba ya Agüita Si vino ayer y vende los recuerdos del ayer Soy el que te ama, soy el que te extraña Hasta la mañana, hasta la mañana A la mañana, a la mañana, a la mañana te extraño en mi cama A la mañana, a la mañana, a la mañana te extraño mi amor Parolain Chiquillo Freddy Máncito Loco César Vallejo Sanchito Freddy Buena Grace Comproso Estefanía Las Soteritas Bahía Ahí voy Chilasushi Vamos juntos Chili La Chili José Luis Celeste Samuel Mónica Solano Chofariño Batute Perrocachero ¿Dónde estás? Carajo, no te veo Chando Henry, María Cerro Camote, Osqui, 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 Mi compadre Michel, San Pedro, Cancito, Don Cachini, Alecí, Pabezón, Fregelio Simar, Isidro Pachino, Allá cuando pasaba en la mano con todo el amor, Sentí que me morías a comprender que no me amabas ya, Prendí un cigarrillo y intentando una soltaja, Y vino y en mi mente lo recuerdo de nadie. Soy el que te ama, soy el que te extraña, a cada mañana, a cada mañana. Si no puedes, avisa. ¡Vamos! Cada mañana, cada mañana, cada mañana te extraño en mi cama. Cada mañana, cada mañana, cada mañana te extraño, mi amor. ¡Sipio León, te extraño, mi amor! ¡Adiós, píjense! ¡Flaquita, la rosadita, bendito plato, mi amor! ¡Sipio León, te extraño, mi amor! ¡Sipio León, te extraño, mi amor! ¡Garolay! ¡Samuel! ¡Sinayana, Alexito! ¡Chato Jerry! ¡Niño! ¡Cuántos años! ¡Chato Yerico! ¡Cali Palacios! ¡Gominación de la puerta! ¡Feliz! ¡Feliz aniversario! ¡Es la luna! ¡Gracias por la mía en caja, Cali Palacios! ¡Gracias por la mía en caja, Cali Palacios! ¡Chuqui! ¡Roc! ¡Roc! ¡Te amo a la ropa! ¡Roc! ¡Manita Blas! ¡Te veo feliz Anita Blas!